Así es, mi Moni. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción y vámonos del otro lado del mundo porque queremos saber si es que por fin la realeza se habrá quitado toda esa mala vibra, esa mal de ojo y hasta dicen que la brujería, Moni. Pues es que no lo dudo, la Megan, la esposa de Enrique, pues divorciada, de padres de color, artista, ventajosa, más grande que el otro. Un poquito que le gusta enseñar, ¿no? Le gusta que le den duro. Le gusta ser maestro. Le gusta que le den duro. Pero se acomodó, ella está casada y yo no. Ella está casada con el príncipe Enrique. ¿Y con quién está casada? Está casada. O sea, ahí se notó que la brujería le funcionó, ¿eh? A ella la brujería, porque bien lo dijo su papá cuando se peleó con ella, no le dan caso, es de lo peor, mi hija hace brujería, yo sé. El papá mismo dijo. Yo no lo digo, lo dice el papá. Y ya cuando tu papá o tu mamá o alguien... Te cuestiona, es por algo. Es algo complicado, ¿eh? Y aquí te das cuenta que ahora que ya lo dijo la princesa Kate Milton, que se libró ya de la quimio, ¿no? Del cáncer. Sí. Ya tuvo nueve meses de quimio y de radio, aparte de las dos operaciones que le hicieron para estriparle el tumor, pues ella respiró. Por sí. Respiró. Ahora le sigue Carlos III. Todavía no sale del todo. No, no. Carlos sigue enfermito. Muy enfermo. Muy enfermo. Pues es que también la edad tiene mucho que ver. 76, 77. Carlos III sí anda muy mal. La próstata. Son la pastillita negra que le daban a cada rato. Para paraguas. Porque no paraguas. Le dije, no paraguas. Así que si usted se la toma, no se le ando a tomar. Cuidado, porque le inflama la... Carlos estaba enfermo de la próstata y parte del páncreas. Y Kate Milton estuvo enfermo del intestino y de la matriz. Del estómago. Qué duro, ¿verdad? La verdad es que es complicado en cuestiones de salud, Moni. Sobre todo siendo unas personas tan, pero tan reconocidas. Y pues, por lo menos, ella muy querida. Muy querida. Él no. Él no. Pero ella muy querida. Pero ahorita te das cuenta que en todos lados dan cáncer y dan enfermedades. Es que el cáncer, Moni, no sé si te acuerdas, hace unos años era como muy... Muy aislado. Muy decir, ¡ay, tiene cáncer! Y era sorpresivo. Y ahora prácticamente ya no te sorprende. Yo cuando estaba chiquita que le dije a mi abuelita, abuelita, ¿de qué murió la vecina de una... de la enfermedad de la mujer? O sea, de cáncer en la matriz. Que eso murió mi mamá también, de cáncer en la matriz. Pero pues, ¡ay, era muy raro! Casi no se veía. Sí, sí, sí. Ahora se desató mucho con el papiloma, ¿no? Con todo. Con todos los problemas. Pero siento que ya está entrando en una etapa mejor. Pero como quiera, Carlos, el otro año se va. Carlos, el otro año se va. Queda Guillermo como rey. O sea, aún así va a ser una pérdida fuerte para la corona. No para mí, no para ti, pero para la corona sí. Pero ahí te das cuenta que en todos lados se cocen abuelos. En todos lados, señores. Pero pues, bueno.